ahora ya está grabando ya está grabando el móvil vale pero bueno una misión rapidita para hacer por menos un gameplay rápido tú eliges o yo a ver para mí a saludar a los camaradas con él como se llama lo de los hechos aquí mensaje corto no sólo tengo a ti y aquí gestos saludar vamos a saludarlo hola 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 primer gameplay de online desde mañana en youtube esto tío monster hunter free ultimate con edgar y van lance a berlán tres algo me una sorpresa a mira tiene evasión 2 sigilo evasor distancia evasión y maza vaya hoy es súper evasivo no desde falta un ninja evasión 2 maza pero bueno el distancia evasión con el evasión 2 se combo es verdad pero el elevador no sé lo que hace tío habilidades que aumentan es mejor en la versión vale permite evadir monstruos grandes con estirada y aumenta tu distancia de evasión más oye se ve súper bien lance en la televisión tío se ve de lujo se ve boa ojalá tuviese eso bastante bien por la que tú quieras no sé incluso podemos hacer tú tienes toda la de g no la de g3 la de no sé yo tengo que hacer alguna a ver de de 6 por ejemplo me queda alguna me queda esta es un barro y un nivel snuff me queda también plesio google actuación por encargo 2 volvido tengo una idea pero pasa que no vale a ver esto cuál es coro crupeco más de tres cruces para probar cuál pongo entonces la de 6 nivel 6 vale pues voy a poner otro armadura barro nivel snuff espérate voy a ir con agua o hielo no era esta sabe a hielo no pasa que armas de hielo no tengo muy buena pero bueno vamos a cambiar o bava no bava vale voy a ir con esta bueno un momento momento no se falta con tapones no para el barro ni nada de eso o si o tapón más uno pero a tengo una idea como vamos a ir contra voy a ir con la con esta armadura que te tiene esto te va a encantar mira mira la habilidad que tengo vale vale bebida caliente fuera fuera bomba de luz carne fuera envenenada que antes que hace un débil yo y si no es en el desierto no entonces vamos a bebida fría oye estoy de objeto vale bebida fría 5 a ver esta armadura es muy buena mírala es de claro es para maza y para perdón para hammer y para gs venga vamos por ese entonces pero te voy a ponerla voy a comer boxeador con estas para aturdir a ver si puedo vale g6 no no g3 vale esta era ah voy a comer boxeador venga oye falta a nadie o bueno falta más gente venga vamos a comer boxeador esta pavo real qué sí sí le puse español claramente sí sí se lo puse de hecho antes que hace con un español fíjate no mentira con dos uno de córdoba y otro de sevilla permítame tantito voy a comprar pociones vale y tengo cinco pociones voy a comprar otras cinco patatas de tancia bebida fría la tengo piedra de afilar ya a bombas al nivel nada afecta las bombas voy a llevar tres vale aunque sean chicas da igual si le van a explotar para aturdir yo tengo trampas un momento tiene una trampa shocker está bien no a partir y sonica llevas vamos a sonica vaya gameplay tío lo que pasa que ya esto lo sube de mañana porque ayer te tardó tardó muchísimo tío tres o cuatro horas tío en subirse en subirse el mierda video que hice ayer vamos a los dos ya ¿no? venga listo vean por primera misión de lance y salvator o salvita que hice ayer salvita de monster hunter train online tío primer gameplay estoy emocionado pero le hemos estado en 3 claro ya los demás ya hemos jugado oye a ti te sale lance te sale para enfocar al monstruo arriba un icono arriba o sea el icono del monstruo arriba ¿sí? sí, con el ZDS ajá vale, a mí también vale, es que esto no estoy acostumbrado en el 3DS salía justamente abajo en el pantalla táctil entonces es diferente por eso no, yo yo no lo uso ajá aquí está el Niversnal aquí está el Niversnal ¿dónde estoy yo? ¿dónde estoy yo? espérate espérate ¿te pito por si acaso? ahí estoy aquí está el Niversnal ya lo ha marcado ya se ha marcado voy a sacar el hammer que le voy a pegar ay, ¿cómo es esto? ah, vale toma, en la cabeza chaval toma yo espero que el agua le haga daño no, va a salir debajo de mía vale uff casi me dio ay tengo que poner una bomba espérate voy a poner una bomba para aturdirlo ah vamos por mí, tío puto pescado, tío del desierto mira, voy a poner una bomba a ti ah uy, casi me da se comió una bomba pesca, pescalo ponte delante de él le va a explotar le va a explotar pescalo, pescalo o yo lo pesco ah ya, yo lo pesco yo lo pesco ya se pescó mi juego es como la cabalgada, eh es verdad, tío cuidado le voy a aturdir tengo un boxeador vamos a ver, se va a enterar ah, mira, viene callamba pero mi callamba no es, tío qué pena ah, porque le di al callamba mío que se quedara en la aldea bueno, da igual, da igual de todas formas los callambas esos no son muchos uff no, aquí sí eran buenos, eh me gustan más los gatos que los callambas, tío esto es más aturdido o qué no sé qué ha pasado ahí a este le afecta mucho la baba la producción la turde lo... medio, pero bueno no pasa nada me ha quitado mucho que digamos a ver si la turdo con el masazo se va a enterar no sé si tenga las danzas de los chachas de los callambas con mi cual que se suban más no lo sé ah, se me va a quedar la estamina toma, turdido cao, cao primer cao y ahora déjame la cabeza que se va a enterar toma ay, le estoy dando la... toma toma y toma cuando Leo vea este vídeo se va a quedar muerto dirá salva a Ilan jugando a Monster Hunter 3 y encima te con un vídeo ah, le he dado mal toma bueno, da igual que pena que no tenga capturadora si no toma, la cabeza, chaval y ahora es que este sí es muy bueno para los martillos y para la GS este es súper bueno es casi perfecto casi solo le falta tapón de y do dos en vez de invencible yo creo o no sé o vaina rápida no sé cuidado ah, venga un barril más de bomba atento que envicha que envicha que envicha para acá es para aturdirlo a ver si viene para acá a ver si viene para acá come, come, come bomba come de la... ah, ¿no? mira mira no si, ¿no? pues ahora te vas a comer esto y esto venga, venga si me escuchas bien tú sí, sí perfectamente lo suyo es que se escuche en el móvil no aquí en el móvil es que a veces falla el sonido tío, no sé no sé si te das cuenta creo que cogea, ¿eh? pero bueno ay ah, tío debería haber explotado la bomba la explotada se quedó la bomba y muerta grisa bueno, da igual da igual, da igual dejamos ahí la bomba y ya está ya está muerto prácticamente ¿qué tal lleva? ¿semillas? yo tengo semillas pero últimamente la he utilizado muy poco porque también lleva semillas y droga aquí hombre, contra superbrachidio sí hay que llevarla por fuerza pero todavía no soy digno de él, ¿eh? todavía no porque es que me he hecho chumado los controles cuidado, cuidado bata de abajo cuidado, fuerte salta de ahí cuidado, cuidado ese humo ajá déjame la cabeza toma toma mira, ven para acá ven para acá va por ti, tío eso que tiene sigilo cuidado, cuidado le voy a poner una bomba si puedo, ¿vale? ah, ¿dónde está? ah, no me da tiempo, ¿eh? ah, no, si quiere ir a su cueva toma, te vas a ir ya ya no te vas a ir a ningún lado martillazo vale no sé si necesito objetos de este bicho yo creo que no cota y los dientes, tío ¿qué tiene? los dientes de de tiburón y corteza nada, no necesito nada de este mocho era por hacer emisión el barro ¿el barro ¿dónde se encontraba? el barro se encontraba por aquí, ¿no? vale, vale te sigo, te sigo este era más facilito, ¿no? ya sale en doble cross en doble cross ya sale el barro las armaduras también los gráficos es aquí claro voy a coger ah, bebita energética no he cogido ese que se ve en los gráficos sí ¿en el barro? ¿dónde va a estar? el barro pues en el barro ahora se va a enterar si, tío los gráficos de este juego es mucho mejor que ¿dónde está, tío? ah, está aquí voy a marcarlo voy a marcarlo por si acaso porque yo creo que se va a mover mucho ah, sí, gritaba, gritaba menos me ha quedado invencible y no ahora se va a enterar este cabezón darte la vuelta toma ¿perdón te di? cuidado, cuidado mira y toma la cabeza uy y toma cabezazo buena, buena bueno en corte toma y toma y toma alabarte un poquito con agua ahora sí lo tengo enfocado es que lo están desenfocando una, dos y tres ah, tiró barro que hijo de perra macho dame, dame así dame, dame dame ahora, gracias toma toma a ver si le hago cao ay, los yaguias hechos por medio macho esta gente toma, cao cao ahí tienes el cao voy por la cabeza ahora hazme la cabeza toma 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 le partimos la cabeza ¿no? creo que sí uy, qué buena tío qué paliza está llevando tío ya ni se mueve ah, me dio el puto yaguias tío qué puto perdón por las palabras es que es que molestan mucho oh oh, fallé el masazo pero bueno ya le quedará poco seguro ah, perdona te me hizo tocar uy, el masazo tío que Dios iba a llevar date media vuelta date media vuelta cabezón date media vuelta esta y esta uh toma esto va a pasar en Chori no va a ser la última partida tranquilo potoma las piernas y potoma y potoma y potoma qué paliza tío como decía el chavo se llevó el 8 ¿no? te vas a llevar el 8 pues este se está llevando el 8 el 9 el 10 y el 11 te vas a llevar el 8 pues este se está llevando todo todo junto ay, fallé el masazo ah, está cansado es de momento va está muy lento tío ah, bueno apenas quita ya vaya se puede cortar la cola sí, cortale la cola se puede cortar la cola yo le voy a dar la cabeza estoy buscando la cabeza ahora otro ca, otro ca ah hostia, ¿qué pasó? la cola le cortaste la cola justamente como el otro día tío ya está descapturable ¿tienes tranquis? espera, voy a cortar a ver si puedo vale, vale tengo una trampa de choque déjate 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 me dio placa esto es una mierda tengo una trampa choque tú tienes vale, vale ah, la cabeza ¿no? ¿quién te dio? vale corona de no sé qué vamos a coger corona por cota es más difícil la corona que la cota vale, un poco lleva trampa ¿no? yo que bien se ve tío en HD en la poga de los pies ¿no? ay no sé cuántos minutos llevo de grabación para ahora vale ya, ya se la pongo adentro ya y completado se capturó sí, se capturó ya en otro momento configuraré lo del mapa y demás ah, mira la trampa hay que despedirlo y voy a cortarlo y saludar eso, eso ¿cómo es? mensaje corto no ahora te ah, aquí saludo adiós chicos primer gameplay en directo de Monster Hunter 3 en Wii U tío esto es increíble a ver que nos da la recompensa a ver, ha terminado el cortar el vídeo que si no ya los vídeos tardan en subirse tío mañana voy a subir los 3 que es que yo y ya con este son 3 y lo voy a hacer cortito voy a hacer un vídeo de 10 bueno, lo que sea un vídeo por cada cacería ¿no? y así ¿sabes? los que abarque ¿sabes? ya está la madura de James Moran está bien lo malo que no se ve bien desde el móvil a las letras tío desde lejos porque está más o menos lejos pero bueno a ver placa garras sí, sí ah, yo tengo ya todo farmeado este dicho ya 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 bueno vamos y lo que puedes hacer ¿sabes? ¿qué? recortar el vídeo para que sea más cortito que lo pongas exacto cuando empieza la misión ya pero bueno ¿quién ha entrado alguien ¿quién ha entrado? se fue ¿se fue? sí espera voy a voy a parar este vídeo y voy a decir acaso empiezo con otro espérate espérate tantito venga primer vídeo terminado chao chau chau